En estos momentos vamos a hacer una plantilla para cambiar una punta de eje. Este eje trasero es un Ford Cargo 1721 y ellos vienen soldados originalmente donde tiene esta seña. Vamos a hacer la plantilla que nos da la oportunidad de la primera alineación en el momento de hacer el cambio. En el banco de trabajo colocamos este disco. Este disco tiene la medida del diámetro interno a donde entra el collarín para que quede centrado. Lo colocamos y lo aseguramos con unas pinzas de presión. Luego tenemos la parte interna del rodillo de la misma referencia de la punta que va ubicado donde él siempre ha estado trabajando. Ahí está. Para que el rodillo siempre permanezca en su puesto, vamos a colocarle este tubo y le colocamos la tuerca. Aquí tengo otro suplemento y una tuerca para que me haga una leve presión y estar seguros que el rodamiento está ajustando en toda la pared. Entonces ya tenemos como guía el puesto de rodillo y el plato. Ahora vamos a asegurar estas dos piezas con unas varillas cuadradas de media del plato a la cuna. Bueno, gracias por favor. Tenducos. Chino de Просто. Tenducos. Chino de cần. Chino. Chino. Chino de Voy a girarlo un poco. Bueno, ya está punteada. Ya la podemos resoldar en toda su estructura. Ya teniendo la soldada en todos sus puntos, ya podemos retirarla. Y esta es la plantilla que usaremos para el cambio de esa punta. El video del cambio de la punta lo vamos a relacionar en la descripción de este mismo video para que observen cómo la usamos en esa primera alineación.